El presidente del Colegio de Ingenieros Civiles de Tabasco, Guillermo Rubén Alday Vélez, indicó que ante el panorama que se avecina por el bajo precio del petróleo, ese gremio tiene la alternativa de buscar obras bajo el esquema de APP para no depender de Pemex. Destacó que el panorama es un poco desalentador, porque desgraciadamente la entidad tiene petrolizada la economía, aunque tienen confianza que en el transcurso de los meses se normaliza la situación, porque es un fenómeno internacional que le pega al país y a Tabasco. Alday Vélez recordó que hay que modernizar las carreteras del Estado y ello sería una oportunidad que tendrán que aprovechar para poder sortear esta situación. Subrayó que si se tienen problemas con los bajos precios del petróleo, hay que buscar los esquemas de APP, que se han manejado con bastante éxito en el centro y norte del país. Y es que dijo que este tenor va a ser lo mismo de 2016 a 2018, en referencia a la situación económica del país. Pero dentro de lo que son estas condiciones económicas malas, hay que buscar otros rubros. Y es que el precio del petróleo subió cerca de 2% en Estados Unidos, tras informarse que empresas de energía norteamericanas redujeron el número de plataformas de perforación. El Brent se vendió en 48.88 dólares y el WTI en 46.68. Para Radio Fórmula Tabasco, Abimael Méndez.